Son muchos los efectos negativos que el consumo del tabaco provoca en una persona. Desde el envejecimiento prematuro hasta la muerte, y en ese camino la pérdida absoluta de la propia calidad de vida y de los seres queridos que también sufren las consecuencias. Siempre batallaba para subir escaleras y cosas así. Me faltaba el aire, pero eran unos siete años, ya ni siquiera podía caminar en plano. Antes caminaba lo que fuera en plano. Y fue cada vez peor y cada vez peor. Cuando llegué aquí hace cinco años, no podía caminar 20 metros sin tenerme que sentar a descansar. Seguía fumando, nada más. ¿Y qué le decía a su esposa, por ejemplo? No se enojaba. ¿Y usted qué hacía? Seguí fumando. He estado en el hospital tres veces por neumonía. Pero usted me decía que incluso estando en el hospital con neumonía, buscó la manera de fumar. Cuéntame ese día o esa noche, ¿cómo fue? Pues no me salía el patio. Hay un patio ahí afuera. Me salí a fumar el patio. Tengo los pulmones bastante afectados. Y me remitieron aquí al CEPREP. ¿Hace cuánto dejó de fumar? Tres años. Es decir, una vez que le diagnosticaron su enfermedad, usted siguió fumando. Pero ya fumaba dos, tres cigarros al día. ¿Es difícil dejar de fumar? Principalmente después de que había comido. ¿Hace tres años dejó de fumar? Porque le ha parecido... Ya, completamente. ¿Le ha parecido a usted muy difícil dejar de fumar? No es muy difícil, todavía lo extraño. La nicotina es lo adictivo del cigarro, exactamente. Se habla del alquitrán, de la generación de monóxido de carbono, etcétera. ¿Esto no causa adictividad? No, eso causa problemas. Pero el responsable de la adicción es la nicotina. Es mucho más adictiva que incluso drogas, que son un problema importante de salud. Vengo aquí al CEPREP dos veces por semana a hacer terapia aquí en estos aparatos. Y me han servido mucho los doctores aquí y el ejercicio. ¿Se ha sentido mejor? Mil veces mejor. ¿Qué es lo que le gustaría hacer que por su condición física no puede o ya no pudo hacer? Viajar. Pues me quedo casi todo el día en la casa. Ahora casi no quiero salir, no me gusta salir. Ni a fiestas, ni a bodas, ni a nada. ¿Qué podía hacer antes que no podía hacer hoy y que quisiera hacer? Pues, primero no usar el oxígeno y poder caminar sin fatigarme. Cargar, no puedo cargar cosas pesadas. Más bien, no puedo cargar nada. Es una de las sensaciones más horribles, ¿no? Quedarse sin aire. Es horrible, es horrible. No poder respirar. El tabaquismo es una adicción, principalmente la nicotina, sustancia que condiciona su consumo. Por ello, partiendo de la voluntad del fumador, hay métodos que hoy por hoy han probado su efectividad para contrarrestar la dependencia física y psicológica. Lo que es indispensable es la voluntad. Cualquier intento que no parta de un deseo genuino del paciente de dejar de fumar va a fracasar. Y el otro método es los programas de ayuda para dejar de fumar. ¿Ustedes tienen eso en la respuesta? Nosotros tenemos un programa de ayuda para dejar de fumar, que es un programa de seis semanas en que las personas vienen dos veces por semana. Esto tiene la ventaja de que antes de empezar el programa hacemos un diagnóstico basal de si el cigarro ha producido ya o no daño. Ya arrepentíme, pues ya no puedo arrepentirme porque ya las cosas ya se hicieron. Fueron, sí, ahorita pienso, bueno, derroches de salud o derroches de juventud, si usted quiere. Pero las consecuencias, pues las estoy pagando, ¿verdad? Pues cuando está uno de joven, derroche uno de todo y dice, no me va a pasar nada y no me va a pasar nada. Y al final de cuentas le pasa a uno todo, ¿verdad? Pues que no fumen, que no empiecen a fumar. Luego es muy difícil dejarlo. Y no les conviene llegar a estar como estoy yo. De haber sabido esto antes, no hubiera fumado nunca. Me excedí en la vida de juventud y lo que puedo decir es que los que fumen, que traten de dejarlo o dejarlo fumar lo menos, fumar lo menos posible. Porque a la larga, al paso de los años, es pesado y es pagar la factura muy cara. Durante la transmisión de este programa, perdieron la vida alrededor del mundo 171 personas por causas relacionadas al tabaquismo. Siempre es una buena oportunidad para que pongamos a prueba nuestra voluntad, pidamos ayuda y entendamos que un día sin fumar es un día más de vida. Gracias y hasta el próximo domingo. Gracias.